El primer cargamento autorizado de seriales ucranianos desde el inicio de la invasión rusa llegó el martes por la noche a la costa norte de Estambul, en el Mar Negro. El buque de carga Razzoni, que partió de Odessa el lunes con 26.000 toneladas de maíz destinadas al Líbano, debe pasar la noche anclado en alta mar y será inspeccionado el miércoles por un equipo internacional en la entrada del Bósforo. Esta medida fue solicitada por Moscú para asegurarse de la naturaleza del cargamento. Se trata de la primera exportación autorizada en virtud del acuerdo firmado el 22 de julio en Estambul, entre Ucrania, Rusia, Turquía y la ONU, para desbloquear los puertos ucranianos y aliviar los mercados agrícolas. Según el jefe de la diplomacia ucraniana, Dmitry Kuleva, otros 16 barcos con cargamento de seriales esperaban su turno para zarpar de Odessa, una ciudad portuaria clave que antes de la guerra concentraba el 60% de la actividad marítima del país. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, consideró, sin embargo, que era demasiado pronto para hacer predicciones. Por su parte, Rusia calificó la salida del barco de muy positiva y dijo esperar que todas las partes apliquen el acuerdo. Se calcula que entre 20 y 25 millones de toneladas de grano han estado bloqueadas en los puertos ucranianos desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero, lo que disparó los precios. Un convenio parecido, firmado en el mismo momento, garantiza también a Moscú la exportación de sus productos agrícolas y fertilizantes a pesar de las sanciones occidentales. Ambos países son grandes potencias agrícolas y su trigo, maíz y girasol en particular abastecen el mercado mundial.